Wuuuuuuuuuuuu si todos the last one no wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡No! 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 ¡Vale, no! ¡No! ¡No me quieren! ¿Está bien? ¿Estás bien? No, 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 no. Papi, no, 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 no! Mira! ¿Estás recostando? No, no, papi, no, no, papi, no, papi. Papi, no, papi, no, papi está recolado. Papi, papi. Yo que Dale te falta una te falta una papá es valiente déjalo que eres valiente Dale Espérate yo no se si yo lograbe esa parte men espérate ya mismo deja que el pire esa salga ese no papa todavía no ni la suerte papito porque la quitaste que yo quería pegarme para allá hay una otra cosa, esa es la calcada en el piso no te en ahora se te va a ir espera aquí, mira